¡Gracias por ver el video! Yo he llegado también un poquito... Yo he llegado a las 11 menos un minuto. De eso nada. Has entrado además... ¿Qué cantabas cuando entrabas? Los muñecos. Los muñecos y famosos los invitan a votar. El muñeco y sus famosos los invitan a votar. Luego lo analizaremos un poco más o se lo contaremos un poquito más en detalle en el segundo programa. Ya saben que ha habido adelanto de elecciones aquí en Castilla y León. Votaremos el día 13 de febrero. Ya veremos con lo que ha pasado, con lo que no, con lo que han dicho. Nos iremos enterando porque hay un modo de revuelo excepcional y ya veremos. ¿Qué querías decir? En la segunda legislación de Benjamín Cerezo, cuando fueron mis amigas, que salió vaya, ese año, fueron mis amigas después de una noche en un pueblo y se presentaron en el colegio, no podíamos votar todavía y se juntaron todas así y empezaron... Venimos a votar, venimos a votar, saltando. Y no tenéis edad para votar. No, no, pero saltando, venimos a votar. Yo os cuento una historia cuando estuve en las mesas de... A mí me tocó, bueno, me ha tocado tres o cuatro veces. He salido ahí para estar en las... Sin algo de suplente, pero una vez estuve de mesa. Y cierto es que era a las siete de la mañana y estaba en la cuchareta de fiesta. Yo tenía que ir a la mesa, a restaurar, claro, yo era uno de los vocales. Me fui a casa a duchar, me senté en la cama y me quedé dormido. Y me desperté a las ocho y cinco minutos. Bueno, pegué un bote ni ducharme ni nada, claro, se iba a ir corriendo y ya iba a la Guardia Civil a buscarme a casa. ¿Qué dices? Sí, 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 sí. Diego y un teniente que había aquí. Ah, bueno. Para que te lleven, Diego. Menudo día de resaca. Joder. Escucha, se asomaban los guardias. Era... ¿Os acordáis que estaba en el programa este de Pepe Navarro, que salía el de Rambo, que salía uno haciendo de Rambo? Sí. Pues yo le veía al guardia, se mostró la puerta y decía, Dios mío, Dios mío, ahí vienen los charlis. Y pedía permiso a la presidenta de mesa y decía, señora presidenta, me deje ir a beber agua, que es que ahí tengo la boca. La tercera te llevaron de un botijo. La tercera fue mejor. La tercera llegó una chavalita de aquí. Fue además, no me importa, no creo que le importe que lo diga, fue Mari Carmen, la hija del majete. Sí. Y claro, pues la mujer se metió en las cabinas a rellenar su voto y según salía, yo la había buscado ya, y digo, María del Carmen García García, número 548, de la ganadería del majete. No fue seria esa votación. Estuvo buena. No le lleven más a la mesa. No, por favor, no me da bien más. A mí tampoco. Que me toco también una vez y no... Bueno, suerte de la Alicia. La Alicia, la de Correo, se sabía todos los nombres. Chin, 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 fuera leche. Pero ¿por qué no queréis hacer algo que tenemos que hacer? Coño, pues ves tú. Bueno, vamos, a ver. A lo mejor le toca a él. Claro, este año te voy a votar para eso y para que deis el pregón y para que ustedes sean a mesa electoral. Oye, son cosas que hay que hacerlas, ¿eh? Y lo de dar un pregón en un pueblo es una cosa que es un auténtico privilegio para el que lo ve. Sí. Eso es cierto. ¿Qué tal el sábado? Muy bien. Sí, lo pasaste bien. Sí, poquita gente, buen rollo y qué bien, que ya llegó el domingo y yo he estado un poco preocupada. ¿Por qué? Pues por el tema este, pero bien. No, pero además sí, éramos gente de viejaza. ¿Sabes lo que pasa? Este fin de semana no ha habido gente afuera. No, no ha habido. Entonces hemos estado, como yo siempre digo, en casa y muy bien. Sí. Bueno, a ver hay que... La gente respetaba, era buen ambiente, no sé, bien. Sí, me dijeron que se lo ha pasado muy bien, yo no pude ir, cariño, lo siento. Yo tampoco fui, pero por vaguería, la verdad es que sí que pensaba ir, pero saqué al perro, no sé qué, y me dieron una pereza con el frío de noche, me dieron una pereza. Y yo digo, qué pena, y sí que le habría ido. Hacer pereza es bueno, también. Hacer pereza es bueno, pero es que a mí, yo es que soy pereza. A ver, yo he contado, y los lacasitos que estuvimos envolviendo el viernes por la noche, aquí en la voz en off. Los lacasitos, pues yo no tengo lacasitos. Es que, a ver, compré una bolsa grande de lacasitos para hacer las 12 uvas, entonces había unos 75, ¿no? Bueno, pues ahí en el cubo hay unos 30, 30 montoncitos. Ah, pues mira, fueron la mitad. Sí. Luego fue más fuente. Luego después de las campanadas fue más gente, se animó más gente ahí. Ah, bueno, es que joder, se hiciste... Pedorra, las campanadas se hacen a las 2 y media mañana. Que va, pues nosotros las hicimos a las 12. Lo que pasa es que los cuartos me salieron un poco más. Pum, pum, pum. Hizo los cuartos como campanadas. Sí, como la pasión, ¿no? Sí, vale. Igual. Lo de los cuartos era el mismo. Eso no sucede. Yo lo eliminaría, lo de los cuartos. ¿Eh? Yo lo eliminaría. Es que yo siempre me quedaría ahí. Yo diría, preparados, listos, ya. Pum, pum, claro. Sí, porque personas como yo nos liamos. Sí, sí, yo también me lío. Joder, y si no te lian los de la tele, o sea, ellos vean. Yo también me lío, yo también me lío. Bueno, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de hombres influyentes? Hablamos de no sé qué. Yo lo que tengo, joder, pues... O bésame a dar, o sea... Un santo, el santo de la UGT. ¿El santo... San UGT? San UGT. Joder, pues... De los de... De UGT, no, no, San UGT. San UGT de lo de... De UGT, sí. Del sindicato. Claro, sí. ¿Y quién es el santo? San Antonio de Bat. A ver, os cuento. Vale. A ver, mejor, ¿no? Os cuento. Para que le picas, ahora te lo cuento. Pues eso, listo. Sí, sí, cuéntanoslo. A ver, en un pueblo de Huelva, se llama Trigueros. En el año 1932, sacaron por primera vez a su santo, San Antonio de Bat, en procesión. Estábamos en la República, ¿vale? O sea, pues para que eso pasase, estaba prohibido sacar santo, niños, tías. Entonces, a este, lo que hicieron fue afiliarle en el año 29 al UGT. O sea, que el santo estaba afiliado a la UGT. Escucha con cartel, o sea, con carnet, perdona. Sí, sí, era cojonudo. O sea, al pobrecito le afiliaron a UGT para poderle sacar en procesión. Salió por primera vez en procesión en 1962, ya os digo, ¿vale? En 1932. Sí, era San Antonio de Bat, y llevaba el cartel colgado de la muñeca, como la estampita de UGT. Sí, joder. Y pagaba su cuota. Digo, yo que pagaría, o sea, pagaría a los fieles, ¿no? No lo sé. A ver, además era gracioso porque, mirad, se llamaba, en el nombre, claro, tenía que poner el nombre, y se llamaba Antonio. Edad, tenía 105 años. Porque este hombre nació en el siglo IV, o sea, que llevaba 75 años, lo tenía los que tuviese, el pobrecito. Y ponía, profesión, era santo. Sí, sí, o sea, es cojonudo, ¿vale? O sea, que en el carnet de afiliación ponía el nombre, la edad, profesión, profesión santo. Profesión santo, sí, sí, era cojonudo, tío. Y yo le digo que no se conserva, pone aquí que no se conservaba el carnet, que es una pena. Pues sí. Pero vamos, que sí, que sí. Y es una fiesta de sí, de celebración. Dice, es más, durante la República nunca tuvo pruebas para salir en procesión con su carnet objetista. También en la mano, en el bolsillo, o donde se lo pudieron poner. Pero, ¿quién era ese San Antonio Abad y qué méritos hizo para ganarse el carnet? Eso lo digo yo, porque le hicieron, le indicaron. Lo que pone, el santo nació en Egipto en el 251 de allí murió, en el 356, hostia, pues no aguantó, ¿eh? Fue monje y fundador del movimiento eremítico. De ahí viene el abandono en sus bienes para convertirse en ermitaño. Pues esto, como era de ahí, pues le hicieron santo. Como un eremita. Es una celebración que sigue utilizando. Sí, 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 el día de hoy sigue. Sigue, sigue, sigue. Pero no sé si le sacarán con el carnet. No, ya no, ya, yo supongo que ya no, pero... No, pero, hombre, tiene gente en su carnet ya no, ¿eh? Porque además había una historia que el patrón del pueblo. Echaban comida, echaban lomo para lograr repartir a todos los pobres. Para lograr repartir a todos los pobres, sí, sí. Un santo, un santo... Con historia. Un santo sindicado. No le falta de nada. Pues igual con eso a los sindicatos le dan más subvenciones. Porque otra cosa lo tendrán, pero pasta a los sindicatos, no de sus afiliados, pero de... Joder, el dinero que le cae. Dice, es tan grande el cariño que le tienen en Trigueros a su patrón que en 1929 se le afilió al sindicato. O sea, considera que el santo tenía méritos de sobra para poseerlo y distinguiendo el hecho de haber repartido todos sus bienes entre los pobres. Esto si era el emitar uno de los bienes va a tener... Dice, toma, la tierra del tiesto a ti. El tiesto para ti. El cafetín sudado, ¿quién lo quiere? Este hábito que no hace al monje. Este hábito para ti. ¿A ti qué te daría? A la Irene, ¿qué le daría? No lo sé. Los claveles. Los claveles del tiesto. Los claveles del tiesto. Con mi hermano, con mi cuñi, con mis sobrinos. No sé si vendrán. Uno se que está aquí. Hola, me lo llevo. Me lo llevo a esta casa. Joder, la joder. Me llega tarde, me destroza. A ti le déjame en pago. Yo la noche buena la paso en La Ribera, en Aranda de Duero. Y luego la noche vieja la paso aquí. Pero a ver lo que pasa, porque estoy un poco triste. A lo mejor no se puede salir. Vamos a ver. A ver, yo voy a estar salido, que era el mañueco y compañía. O sea, yo voy a estar salido todo el día. Todas las navidades he salido. Como el resto del año. Sí, yo estoy más salido que el pico y una plancha. Como todo el resto del año. Oye, teníamos por ahí una estadística o una encuesta que hicimos sobre el hombre más influyente. ¿Lo tienes, lo tienes? Sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver. Sí que lo tengo. Bueno, hoy en el rinconcito de sociedad. El rinconcito de sociedad. O sea, aquí la chacha. Eso que la manda. Para eso es ir en el alfogón, la influencer. Sí, sí, sí. Ay, tengo que decir una cosa. Que el otro día estuve en la cata de cervezas que organizaba Codince de las mujeres emprendedoras de la zona en la cervecera Alcasuar. Qué cosa monta Codince, ¿eh? ¿Qué haríamos? Joder, no nos invita. Es que eran mujeres. Me pongo un clavel. Que me da igual, me pongo una bata que a mí me la traía al pairo. Pues de verdad, fue súper enriquecedora. Y súper borracha. No, solamente tres cervezas, solamente catamos. Bueno, pues no está mal. Pero vamos, que había chicas de Sepúlveda, de varios pueblos de Sepúlveda, de Cantalejo también había otra chica, de Valdevacas. Bueno, la verdad es que genial, genial, genial. Me lo pasé. Fue una experiencia, pero una experiencia. Así que desde aquí, a Miriam y a su compi, felicidades por organizar una cosa tan guay. Por poner cervezas. Sí, poner cervezas. Pues a mí no me felicitas por poner cervezas. Pues el próximo día te lo felicito, cariño. My tía. My tía. Bueno, cariño en un vasco. Que por cierto, hay una cosa de una señora vasca. ¿A no nadado me dejas? ¿A no nadado? Pues ya verás ahora. Te vas a quedar guapo, puedo preguntar. Ya verás ahora que tú la has conocido de cerca. Antes del ranking, vamos a hablar de una pareja, bueno, de una pareja también, pero de una señora que vino en el año 80-81 a Riaza, que se llamaba Nekane. Ah, joder, la cafeta. Nekane, sí, 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 joder, Nekane, qué encanto de mujer. Que era un ser de luz, vino en el año 80-81. Eso me ha dicho Tina, que lo sabe bien de primera mano. Hace 40 años. Sí. Qué magia era. Antes no me he reído yo con ella, madre de Dios. Tenía, hicieron un bar de copas que marcó a que sí. Sí, además era curioso porque era cuando podíamos elegir entre muchos barres de copas en Riaza y, fíjate, de todo esto hablando yo tendría, a mí me pillaría, pues ahora con 20 años, o por ahí cuando abrieron, 21. Claro, nosotros lo bajamos a Cuchareta, que era lo de abajo, el infierno. Y arriba estaban todos los dinosaurios y decíamos, ahí están los dinosaurios, vamos, a la cafeta. Además te ponía música, era como más pachanga, más salsa, más cositas de esas, tío, era encantadora. Y nosotros, venga, vamos a ver a los dinosaurios. Y nos teníamos ahí porque estaba ahí toda la gente más mayor que nosotros. Y entonces nos enrollábamos allí, teníamos una pista, el día que estabas un poco churrumoscado y te daba por bailar, pues te lo pasabas como un enano. No, tío, te lo juro. Sí, sí, yo me lo he pasado muy bien. ¿Y qué nos quieres contar de eso? Que hizo historia aquí en Riaza, yo creo, por su manera de ser. Todos la recordamos mucho. Falleció hace unos cuantos años, pero parece que fue este año, porque yo me sigo acordando de ella como si fuese ayer. Me acuerdo mucho de que venía a tomar el vermouth con su vinito blanco, que era un grupo muy majo. Además tardía mucho, tenía un humor muy vasco. Sí. Y te lo juro, era una persona muy entrañable, ¿vale? Era una persona muy entrañable. Además, hablabas con ella y era enriquecedora. Sí, 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 tal cual. Sí, sí. Te decía las cosas y te las decía bien y si podía… Sí, y se cabreaba, yo la he conocido en todos, en sus momentos de… Sí, sí, tío, y hostias. Como puede dar aquí nuestro recuerdo. Sí, sí. Abrieron la tertulia y después, cuando ya el negocio de las copas ya empezaba un poco a flojear… Cuando abrimos nosotros. Abrieron el sitio de… o sea, la tertulia, lo reformaron y lo hicieron restaurante. Y se ha cenado muy bien por cierto. Sí, bastante bien. Sí, no, o sea, cenaba yo, es que siempre he ido a cenar. Sí. O sea, es que no comen. No, yo como en casa y ceno fue. Acuérdense de la ONG que se montó aquí. Sí. Por favor, ten de comer. Sí, por favor. Joder, ¿eh? Hostia, me pusieron como el Kiko. Hostia, es así. Temía que el Lorzas. No te preocupes. Hay muchos que también, sin pertenecer a ninguna ONG, da gusto vernos. Desde aquí, a su familia, la mandamos un saludo. Sí, ya lo creo. Un besito. Y nos acordamos mucho. Que sepáis que nos acordamos mucho de ella también nosotros. Los de Riaza, nos acordamos mucho de Nekane. Sí. Pues bien, pues dicho que… Y que ahí a donde esté, un beso muy grande. Un besote enorme, que seguro que seguirá por ahí haciendo cosas buenas. Sí. ¿Hablamos del hombre influyente? Venga, va. A ver. Iba a ser yo. El hombre de Año iba a ser yo. Pero no, vamos a ver. Es que me habéis quitado todo. Auténtico, auténtico… Egocentrismo. Auténtico persona, influencer. Ya tenemos a Irene Alfon. Pero luego hay por ahí gente que… Pero sería igual. El fotógrafo. El fotógrafo influyente de Riaza. ¡Eres tú! Es verdad que la calidad de las fotos que tiene Ángel… Buenísimo. Buenísimo, de verdad. Para… Pero yo creo que de siempre, ¿no? Sí, me gusta. Un poco de siempre, te ha molado. Sí, me gusta. A ver, que se me ha ido. Ah, sí. A ver, tenemos oro, tenemos plata, tenemos bronce y luego por otro lado tenemos incienso y mirra. Caramba, todo lo que tenemos. Joder, pues eso lo digo yo. Me dejan de algo, joder. ¿Por dónde empezamos? A ver, por la mirra. Es el señor X. No se puede decir, pero da mucho miedo. La mirra. Sí, y si alguien quiere preguntar… Ese puede ser yo. Y si alguien quiere saber quién es, pues ya, cuando me vea por ahí, yo se lo digo. Pero por aquí no se puede decir. Joder, Irene. Porque no se puede decir. Pues no digas, no traigas mirra. Sí, porque lo tenía que traer. Es que la opinión de la gente es muy así, lo tenía que traer. Bueno, vale, vale. Entenderme, por Dios. Mirra el señor X. Sí. Que solamente lo dirá Irene en privado. Eso es. Vale. Escuchen, al final del programa lo dice. No, no, no lo puedo decir. Bueno, vale. El incienso. El amigo de Ángel. Joder. El amigo de Ángel, madre. El americano. Joder. Hostias, el tíbo, tío. Por el tíbo, tío. Hostias. Se nos cobió un poco a todos el alma cuando se le encontraron en las estaciones. Sí, sí, sí. A mí me decía, me decía Jenny, joder, tú, te la ley. Porque es verdad que el hombre estaba muy jodido de la cabeza. Sí, sí. El pobrecito. Sí, ahora al lado de estar, sí. Y yo me acuerdo de un día, llegó con una pierna súper hinchada, mamolatada. Y le dije, Timothy, tío, quiero que vayas al médico. Con esta pierna tienes que ir al médico. Y me hizo caso, jodido. Y al día siguiente llegó a buscarme a mí para decirme que había ido al médico, que le habían dado unas pastillas y se las estaba tomando. Y me decía Jenny, joder, es el único que le hace caso, tío, tutelale. Digo, sí, lo que me faltaba. Tutelale. Lo que me faltaba, tutelale, claro. No, no, pero solo quería... De mí lo que yo decía, sí que es verdad que el hombre me hacía mucho caso. Hace tiempo no sabemos. Yo tenía... A ver, a final, nosotros nos fuimos de vacaciones en septiembre, pues unos días antes. Sí que es verdad que el hombre... Sí, se está acoplando algo. Hace un ruidito. Ahora, vale. A ver si iba a hacer el clip. No, 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 ya está. Pues es lo que el hombre... Puede ser el teléfono. Yo creo que había bajado un poquitín de empicado. Sí, sí, pero un bajo... Y entonces se ponía muy, no agresivo, pero sí que es verdad que se ponía muy mala leche, te contestaba de muy malas maneras. A mí me llegó a cabrear, me llegó a enfadar un día. Yo, como había pasado por la historia de mi padre, que tenía demencia, y entonces me reposé, pero aún así por dentro estaba encabronado con él. Pero claro, él no se lo hacía ver. Y hostias, sí que tuvo unos días antes que iba en declive el pobrecito. Sí, se le veía... Las últimas dos semanas estaba un poco perdidito. Yo al final me tenía... Hasta el cojo le llamábamos primoti. Y me decían los cabrones del bar, ahí viene tu primoti. Me jode mi primoti, macho. Al fogón dejó de venir porque ya le... Hay días que le poníamos... Bueno, casi todos los días le poníamos sin alcohol y otras veces... Yo le llevaba sin alcohol, es verdad. Perdona que te haya cortado. Me hizo caso y solo me pedía sin alcohol ya, macho. Conseguí que durante el último mes bebiese, por lo menos en mi bar. Sí, y en el mismo momento. Solo sin alcohol. Porque yo llamé tres veces a la asistenta social. No, pero no podían hacer mucho. No podían hacer mucho. Hasta que no pasó lo que pasó, que se le mandaron por ahí. Sí, sí. Bueno. Pues eso, pues nada. Primoti, es incienso. Pero hemos que siga bien. Sí. Incienso. Mala, venga. Ahora bronce. Vale, bronce. Todos le queremos mucho. Bueno, a veces sí y a veces no. Joder, es un amor desamor. El Valentín, el de los transportes. ¡Tras! Joder. Valentín, te dije que íbamos a hablar de ti. A lo mejor. Bueno, ya te lo dirá la gente. Por favor, si alguien ve a Valentín... Que le feliciten por ser una persona influyente en el año. Eso, de Riaza, la persona influyente. La tercera persona más influyente de Riaza. Que le feliciten, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale, vale. Bronce para Valentín, el de los transportes. Vale. Plata, ¿qué plata tenemos? Que a lo mejor a veces tiene que bajar a Prado Pinilla y en vez de bajar a Prado Pinilla, pues lo deja... Pues porque no lo puede dejar en la plaza. Si no lo dejaría en la plaza, el paquete. No, ahora me lo deja a mí. Yo soy el hombre que reparte los paquines. Me encanta poner... Te estoy entregando mi paquete con éxito. Seguir que da ahí todos los paquetes a todo. Vamos a la plata. La plata es para una persona que yo la tengo mucho aprecio. Una persona humana. Humana. Que luego, si viene Benito, os puede comentar de él, de la gran labor que está haciendo. Y es Luis el del Matadero. Que hay muchos que no le conocéis, pero de verdad, es una persona súper buena. Es Menorquín. Ah, bueno, joder, ya sé quién es. Es que no sabía quién era, perdóname. Sí, pues es ese. Sí, y ahora ya sí que sé. Para mí es que no es influyente ese hombre. Pues yo, para mí sí. O sea, te quiero decir que no le conocía tan así. Pues de verdad que es majísimo y súper buena gente. Y está ayudando mucho. Y está haciendo muchas horas. Eso también lo digo. Además, eso son votos. Que en la página de nuestro influencer, de Irene, ha ido cayendo. Y entonces llegamos al oro. Escucha, el replique. ¿No tienes replique? No tiene. El oro. Es que... Es que... Todos los que estamos aquí podemos opinar mucho y muy bien. ¿Eh? Que no tienes un replique de campana de... De campana, no de... Es que... Joder, macho. Es que... Ahora hacemos... El número uno, el oro. La posición más influyente de la historia del piado. En el 2001... Uy, en el 2001. En el 2021 es... Eloy. ¡Joder! Eloy. Eloy y el mañana. Eloy, el hombre del futuro. Eloy, de verdad. Es que no tengo palabras... No tengo palabras para describirte lo buena persona que eres. A ver, eso sí que... Joder. Este puede ser pendurro. No, no. Que es la persona... La persona que... Del año. Es... O sea... Vamos a intentar llamarle. A ver. Sí. Vamos a llamarle. ¿Llamarle? Yo no tengo el teléfono. Vamos a llamarle. Bueno, es buena... Lo tiene todo, de verdad. Buena gente. Es un tío... Es muy majete. Es muy majete, tío. Sí, es verdad. Espera que le estamos llamando... Le estamos llamando... A ver. A que no lo coge. Venga, Eloy, hijo. Venga. A ver. Botón orange. Nada. Está en el fogón, escuchándolo con el bafle y con mi padre. Sí. Qué cabrón. Está en la cruz, me ha dicho. En la... No quiere cogerlo. Es que es una vergüenza. Joder, qué pena. Pues... Es cuando están los subtítulos. Pues yo creo que es el hombre del futuro, sí. Insiste, insiste. Ya vale. Insiste, insiste. Eloy, coge el teléfono, coño. Venga, Eloy. Yo digo yo que te vamos a felicitar. Por ser la persona... El influyente. Sí. Más influyente. Que si no va a ir Irene y te va a ir buscando. Y ahora te va a buscar. No, no, pero además de verdad. Es que se ha hecho ganar nuestro cariño. Sí, sí, sí. De verdad. O sea... ¿Quién es la Carol? El tío más cara del mundo. ¿Quién es la Carol Sánchez esta? No, no sé. Yo no. No sé quién es la Carol Sánchez. ¿Por qué? ¿Quién es Carol? ¿Qué dicen? El tío más cara del mundo, pero el majete es. No sé quién es la Carol, el tío. Alguna que le ha tirado a los tejos, fijo. Pues yo no lo veo. Él tiene a los chicos pequeños. Yo no lo veo. Ah, vale. Sí, 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 sí. Bueno, pues... A mí tampoco. Bueno, pues ya... El hoy es un poco cagoncete, que no te has puesto el teléfono. Sí. Pero... Ah, te has hecho caquita. Ah, te has hecho caquita. Pero ahora hay que decírselo y ya es el oro como el hombre más influyente. Más influyente, más bueno, más... Ah, que se refiere a Valentín. Vale. Sí. Es que Valentín... Sí que tiene un poco de cara. Valentín es el que dice, oye, Cristian Riaza, que te dejo aquí el paquete, pero no voy a subir a esta madriguera a dejártelo, joder. Pues eso. Claro, sí, 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 también lleva razón. Sí, tiene razón. O sea, lo va dejando por donde... Sí, por donde le... Oye, que aquí hay un banco, te dejo encima del banco. Sí, aquí hay, luego vienes tú y lo recoges. Tal cual. Bueno, y del hoy y del mañana también podemos decir que le gusta mucho el campo, le gusta mucho disfrutar de la naturaleza riazana. Es verdad, como a mis vacas les pasó a lo mismo, les gusta mucho el campo. Bueno, es verdad, es un enamorado de la naturaleza. Y eso... Es un enfermo, se subes tal pico al lobo, tío, y luego baja y... Qué pereza. Se castiga, eso sí que es verdad, que se castiga mucho con el deporte. Sí, bueno, con el deporte... Pero eso es bueno, eso es bueno, hay mucha gente así en riazana. Es bueno, es bueno, es bueno, es muy bueno, sobre todo porque así hay otros que los que unos hacen en exceso, otros hacemos en defecto y así nos vamos equilibrando. Así nos va. Y la media luego, y la media, estamos en el pueblo más sano, la media es que todos hacemos nuestro... Mira, aquí me he mandado una fotografía, a ver si la puedes meter. Ah, sí, una foto de riazana, una foto tuya. De perfil así. De riaza. Ah, no. Ah, no, la de mi perfil no. Joder, macho. Van a dar la del cartel de riaza. Sí, sí, esa es. Que ya verás, en un pispasto lo encuentran. Ayer me preguntaron unos chavales que cómo es que riaza era el pueblo más sano. Y yo les dije, bueno, pues porque lo pusieron en el cartel y yo creo que no lo pensaron del todo. Hombre, no, tú te hubieras dicho que era un estudio muy detallado que se hizo en el Ministerio de Sanidad hace unos años, como una estadística. Claro, que te cagas, tú, vístelo, tía, como vistes tú las cosas. Claro. Eran chavalitos. De igual, que se les queda, que son esponjillas y se les queda todo lo que le dices. Bueno, ¿cómo llevamos, cómo llevamos? ¿Al perico el jabalí? Pues no tengo ni idea. Hace mucho que no le veo. Es verdad, yo tampoco, hace mucho que no le veo. Había que meterle caña, se joda. No, pero ni nos escribe ya ni nada. No, tío, es lo peor. Sí, ya nos hemos tan influyentes. No, no somos... Porque no nos ve perico, es una pena. Sí. Perico, habla o algo. Perico. Ah, vale. Ah, mira, a ver tu foto. Ah, que ya lo he metido, es que no lo he visto. Yo tampoco. Ah, sí, 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 sí. Yo no la veo, joder. Pues yo tampoco. Riaza, el pueblo más sano. Es una foto de Ángel. Ah, pues te ha quedado muy bonita, eh. Está muy chula. Para haberlo hecho tú, está muy bien. Sí, es verdad. Yo siempre he dicho, digo, joder. Es un artista en potencia, de verdad. Oye, ¿qué tenemos, Sirene, en el mundo? Pues está bien chula. Está muy bonita. Es que se vea, eh, sí. ¿Del mundo del corazón? Sí, sí, que últimamente nos tiene abandonados. Es que... El otro día estábamos detrás de que se iba a abrir el contenedor de la jurado. Bueno, 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 bueno. Y no nos dice nada. Solamente, la semana pasada solamente he podido ver el Sálvame, bueno, media horilla, nada más. Y encima estaba haciendo cosas porque es que ya, pues no sé por qué, la televisión como que no... Como que no me llena, vaya. No sé por qué. Ahora que cabrón, y al ratos... ¿Es verdad que has puesto que Ángelo y que has vuelto a llegar tarde? Claro, porque has vuelto a llegar tarde. Que no has llegado tarde, joder. El retorno miente. Vale. Bueno, que estamos con lo de... Por favor, que no te interrumpas, Heredia. Un montón de vestidos, no os preocupéis, que tengo para... No os preocupéis, que... No os preocupéis. No estamos preocupados. No teméis. No tememos. La Rocío Jurado guardó, ¿cuántos dijimos? 15... 15 contenedores de ropa de sus conciertos... Pero usada. Sí, sí, claro, usada. Bueno, pues sacó una, la Rocío, una bata de estas con cola. De cola, cola, sí. No, no, con pelo. Una bata de pelo. No, como un fular. Vaya la persona que va, ¿vale? Que está ahí al lado. Como un fular. ¿Eh? ¿Eh? No me cuento. Como un fular. Ah, no, que no. Ah, vale. Como una... Como una... Como una bata, pero con pelitos. Entonces dijo Jorge Javier, esto, esto es de... Como las alas al viento. Y dijo, Rocío, exactamente. Es de cuando mi madre hacía los conciertos... Como las alas al viento. Yo... El perico no se está viendo. ¡Yuhu! ¡Mari Carmen! ¡Hola, perico! ¡Hola, perico! ¡Hola! Te echábamos de menos. Sí. Y la purita. Y la purita Linares. También los ve. Yo no lo veo. Es que no... Yo sí. No me salen ni los comentarios. Me va retardado esto. Bueno, cuéntanos más cosas de lo que pasó con la Carrasco. La Carrasco se está metiendo en terrenos muy pantanosos. ¿Qué dices? ¿Y por qué? Porque no... No sé, la debe de hacer falta. Ahora sí que veo que le hace falta el dinero. Están acostumbrados a un tren de vida. Sí, claro. Cuando se acaba la pasta. Tienen que empezar a vender cosas. Venden sus mierdas. O sea, que quieren vender la ropa de... No sé si vender o tener o donar, pero que yo creo que... Donar, perdona, bonita. Donar. Escucha, yo creo que detrás de cada donación hay una historia de mucho cuidado. Porque eso tiene que entrar por algún lado. O sea, los famosos y toda esta gente no son tontos. Igual que el Kiko Rivera. O sea, el Kiko Rivera no ha dado un pal al agua. ¿De qué vive? ¿De su DJ? ¿Es DJ? Sí, del DJ. ¿Es DJ? No lo sé, pero vamos, que... Que sigue, joder. Ese no es ni persona. Ese hombre que pincha. Sí, sí, puede pinchar todo lo que quiera. ¿Ha pasado por el museo alguna vez? Mira, yo también pincho. Qué magicera. Ven por el culo. ¿Cómo era la canción que sacaba? Eh, quítate el top. Es el sí, joder. Ay, que se quite el top. Quítatelo. O algo así. No me acuerdo. Es que tenga poquita. Parece una canción de reivindificación. Quítate el top, joder. Me recuerda a las letras de Bob Dylan, ¿no? Sí, es igual, tío. Sí, son muy enriquecedoras. Son muy enriquecedoras. Y las de la... Seis dedos. ¿Cómo se llamaba? Ay, esto también. Es verdad. Ay, pero es que salió un grupo de gente. Eso es de otra generación. Yo no soy de esa generación. El baile del pañuelo. Uno con trozo de perejil. Sí, pero es verdad. Pero yo me acuerdo que fue de aquella. El baile del pañuelo, ¿te acuerdas tú de...? No, no, sí, 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 sí. ¿El de los abanicos? No, no, ese no. Ah, me sabe Mafalda, tío. ¿Cómo se llamaba la que se llamaba Margarita Seis Dedos? ¡Ay, la Tamara! La Tamara. Ámbar. ¿Cómo ves? Y la Tamara. Ámbar, sí. La Tamara es muy de sálvame, de corazón, corazón, no, ¿dónde estás, corazón? Pero es que es maima con un grupito. Sí, joder, el del perejil. El del perejil. La Tamara, no cambie, no cambie, no cambie, no cambie, no cambie, no cambie, no cambie. Sí, 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 tío, joder. Madre mía. Personajes de estos también los de en Riaza. Le ibas a robar el bolso y te caías. Así también hay personajes aquí. Una molla que tenía la madre de la Tamara. De llevar el bolso. Pero tú lo dices porque lo sabes o porque te lo imagino. Porque aquí es el... O sea, Riaza, señores radio oyentes, Riaza es el mejor aeropuerto de toda España. ¿Vale? Mejor que Barajas, mejor que el aeropuerto de Nueva York y mejor que todo. Es el mejor aeropuerto de toda España. ¿Por? A ver, ¿por qué? Y hay unos... ¿Pero por qué? Porque sí, porque sí. Bueno, la gente que lo quiera entender, que lo entienda. Pues yo no entiendo. Pero dilo, yo no entiendo. Pero dilo por qué. Que no va a pasar nada. Pues porque sí, porque vienen una serie de personajes muy interesantes. Porque aparte que hay unos satélites muy interesantes. Sí, sí. Son paracaidistas que hacen un salto y ¡pum! Y caen aquí en Riaza. Sí. Pero, hombre, cuéntanos por qué. Cuéntanos algún detalle, algo. Porque nos deja así a todo sentido. Ángel, eso ya es parte de... A ver, Ángel, cuenta todo. Pero ¿por qué me metes a mí en tus charcos? Hombre, pues para eso llego tarde. No llego tarde yo. Claro, venga. Pues el pericón no es ningún satélite. ¿Qué dices tú? Hay uno que se le llaman el satélite. ¿Ah, sí? Eso sí que es verdad, sí. El satélite. El satélite. El novio de Bea. O marido. ¿Quién es Bea? ¿Quién es Bea? A ver, Bea es la hija de mis vecinos que vive un poco enfrente del Bankia. Que me cae muy bien esa parejita. Bueno, pues su hija, el novio del satélite. Su vecina tenía un gato negro. No, no, porque es la madre de Merini y no tiene gatos. Que luego se la zumbaba a la gata del pescadero que estaba vivía abajo. Te falta decir eso. Esto es diablo. Oye, por cierto, por cierto, mira, mira, mira. A ver. Perico, ya parece. Eh, o voy a cobrar por mentarme todos los programas. O sea, eso de mentarnos es que te damos menta o qué. Mira, ya. Y dice, oh, soy de mente. Y dice, tú de fresa. Pues eso. Oye, ¿os salen los subtítulos a vosotros? Sí. A veces. A mí sí, a veces. Ah, pues a mí todo el rato. Será porque... A mí no toca. Pero es que Facebook quiera que lea. Perico, si vas a hacerte un más influencer todavía que la Irene con nosotros. Pero lo tienes que hacer a ver. Y te vamos a cobrar. Vente aquí a defenderte. Perico no ha salido en el hombre más influyente de Riaza. Se ha quedado puertas. Se ha quedado puertas seguro. Podría ser. Sí. Porque el Perico también es una persona que se le den mucho. Bueno, es que tiene que venir contra los jabalís. Ah. Perico y sus jabalís. Y sus corzos. ¿Cómo? Esos que les quieren tanto. Porque no les hacen nada nunca. Perico y los siete jabalís. En vez de los siete nanitos, pues los siete jabalís. Y yo no he dicho nada, ¿eh? Es como, luego es de Ezequiel de Hamelin. De Hamelin. Sí, ¿y tú qué, Perico? Perico de los bosques. Robin Hood, ¿eh? Como en Robin Hood. Perico de los bosques. Sí. Lo ha dicho todo Ezequiel fuera del micrófono. Que yo no he dicho nada. Perico, que o sea... Yo no he dicho nada. Yo estoy aquí, yo estoy aquí sin decir ni pío. Ni pío. Sí, 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 Perico, que lo dices tú todo fuera del micrófono. Yo no lo voy aquí y le... ¿Qué te va a contar fuera del micrófono si llegas tarde? El que mata el hambre, porque lleva un bocadillo. Si no, ni eso. Ezequiel, no te rías cablosito. Ay, que mecito. Yo no hago nada. Ay, madre, como mecito. Ángel, haz que traer del de Crónicas Marcianas. ¿Para qué pasa? Ay, te podrías disfrutar un día de... Tenemos que trarte un día. Vale. Pero de Crónicas Marcianas. Vale. Bueno, una cosa que nos hemos dicho y teníamos que decir es que este viernes ya es Nochebuena. ¿Y mañana Navidad? Yo no sé las puñetadas que te... Toma la bota María que te vas a emborrachar. Venga, fiesta. Yo no sé las puñetadas que te dan nuestros políticos. Dame la bota María que me voy a emborrachar. No, no, no. Lo que yo quiero decir... Lo que yo quiero decir es que tras arduas gestiones, multitud de llamadas, utilizar la agenda, incluso muchas amistades, hemos conseguido que venga Papá Noel aquí, a Nordeste Radio, el día 24. Pues si Papá Noel mañana, mamá tampoco. El día 24 es viernes. El día 24 es viernes. Pero va a venir aquí Papá Noel y lo vamos a poder entrevistar. Los renos los va a dejar fuera, ha dicho. Me parece bien porque... Se los va a cuidar Perico. ¿Ah? Pues eso. Bueno, mientras Perico cuida a los renos de Papá Noel, Papá Noel va a entrar aquí y vamos a poder entrevistarle. Si quieren hacerle alguna pregunta, alguna historia... Vale, pues yo se la hago para... Bueno, sí, Pepe. Ah, pues claro, es que los niños no tienen cole ya. Claro. Por eso lo pueden ver. Pueden verlo y pueden hacerle preguntas a Papá Noel que le tendremos aquí en directo el día de Nochebuena. Jope, qué bien. Y estamos haciendo gestiones que no es fácil tampoco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a intentar... Vamos a intentar que el día 5, el día 5, tener aquí a los Reyes Magos. Ay, bueno. Para poderle entrevistar en directo también. Estupendo. Qué bonito. O sea, estamos haciendo... Qué bonitocito. No son... Hay como un mecito yo también. No son gestiones fáciles, pero los vamos a conseguir. El día de Nochebuena a Papá Noel y el día 5 aquí a los Reyes Magos. Me han dicho que el Belén este año en la iglesia es muy chulo. Sí, bueno, y menos los satélites. Yo no lo he visto. Oye, ¿qué pa' qué pasa, Ángel? ¿Qué pa' qué pasa? Yo no lo he visto, pero sí quiero bajar a verlo todos los años. Yo tengo que bajar. O esa tarde bajo, hombre. Yo tenía fotos el otro día. Sí. Esto es muy bonito. Todos los años, la verdad es que... Sí, sí, verdad. Se lo curran, ¿eh? Muy bonito. O sea, a la gente que le gustan las manualidades, ole. Porque yo... Hay gente que es un auténtico virguero. A mí me gustan mucho los reyes. ¿Quién lo monta? ¿Lo monta el reino? ¿Es el que lo monta el reino? Creo que pone la luz, o sea, en plan la electricidad para que todo se comunique. No, yo sé que hacían... Hay los del albergue... Rafa, el pintor, le ayudaban a Mariví, le ayudaban a toda esta gente. Yo este año no lo sé, pero se tiraban muchísimo tiempo. Me acuerdo que el año pasado incluso se jugaba con la luz, que era como el amanecer, y ahora, ahora igual. Sí, es que el Manrique es el enriquequista. Un andaluz. ¿Cómo? Un andaluz. ¿De dónde? Ah, claro, sí, andaluz. No, pues pasen a verlo, yo lo... Madre mía. Yo no sé lo que es. Aquí dice el perico que a Ángel le gustan mucho las manualidades. Sí, es verdad. Yo bueno vuelo con las manos, madre de Dios. Ay, es verdad, que estaba haciendo unas cosas. Sí. ¿Cómo te han quedado? Muy manuales. No, muy bonitas, me han quedado muchas gracias. Estaba haciendo un centro... Sí, se regalé a una amiga. Que solamente por la tabarra que nos dio, todos los días, daba una tabarra, y mira lo que he hecho. Y ahora le iba a poner, un pesado, un pesado. Ocha, y bien chulo. Para poner ahí cuatro lazos y cosas con plavechino y te lo tiró por encima. Hostia. Hostia. Es verdad que te quedó muy bonito. Sí, me ha quedado mucho. Pero te has tirado casi un año con ello, ¿no? Un año largo. Es que eres torpe. Sí, sí, sí. Pero yo me entretengo mucho en todas las cosas. Cosa que otros no hacéis. No. No, yo de manualidades entre poco y nada. Y menos. Ay, pues tu churri no le va a gustar eso mucho. ¿Quién? ¿Quién es tu churri? No sé quién es tu churri. Venga, ya el rinconcito de sociedad... De sociedad no se ha acabado aún. No, se me ha olvidado subir la música de Clannins y Timbales para el cambio de tercio. César, seguro que se está viendo... Ese churri que lo teníamos previsto. Sí, sí, teníamos siempre visto la musiquita de cambio de tercio. Joder. Sí, pues no. Pues si queréis... Pues no hace falta música. Ya cambio yo de tercio. Trim, pitín. Pues sí, pues sí, es verdad que parece que despeja. Qué buen día haces. Sí, sí, sí. Hace buen día. Está despejando. Hace buen día. Oye, ¿no tenéis ganas de fiestas en Riaza? De en plan toros y fiestas ahí, de fiestas de... Que sí, que sí. Con encierros... A ver si el año que viene ya podemos... Yo tengo esperanzas en el 2022. Yo también. Hombre, la esperanza no nos perdemos. Yo creo que esto ya nos acaba, se acabará acabando esto, ¿no? Y si no, mira, con bozar las hacemos. Si no... Con bozar, con mascarilla, tío, las hacemos y ya está. Y la ponemos en una de los toros también, por si acaso. Claro, si los toros pueden llevarla perfectamente. Claro. Y nosotros. A ver quién se las pone. Es como que acaba la gata. Pues a mí me dicen que va a haber fiestas y que nos tenemos que poner todos esto. Y yo, si hay fiestas, me lo pongo, pero no me pongo esta. Me pongo una de estas, otra de estas y otra FPP. Hasta la primera copa. Quiero que ya ven quién se las pone a los toros. A la polla, Perico. Vale, Perico. Escúchame una cosa, pero si en los toros nunca falta foro, o sea, te quiero decir que siempre hay poca gente. Escúchame a los... Ah, vale, a los animales. A mí me hacen... Ponemos una gasa, hombre. Por favor. De nada. A ver si este año no hay de estos de... De cuando se les salva un toro, un... Un... Indulto. Un indulto. Un salvamento. Porque los indultos, de verdad, el último año que con indulto... Aquí dicen una gran verdad. Una gran verdad. Dice José Manuel Blanco, dice, no te haces con los contertulios, hazte con el programa. Es verdad, ¿eh? No, no, aquí no pintamos. Aquí ni tú y yo pintamos nada. No, no. No, no, con esto. Uno que llega tarde, otro que es algo... Bueno, chicos, si os parece, lo vamos dejando porque tenemos ahora otro programa a continuación. Yo no habíamos dicho tonterías más que suficientes. Desde aquí mandamos muchos recuerdos a todos nuestros oyentes. Sí, gracias por estar ahí. Y a Perico. Sí. Perico y su jabalí también. Que ya nos... Somos de la familia ya con los jabalís de Perico. Sí, es verdad. Y sus corzos. Bueno, y recordarlo... Y su bocadillo. ¿Te puede pasar si quieres a ver a Papá Noel aquí en directo? Perico. Si tengo un poquito de tiempo, me paso. Perico, vente. Cuando habéis dicho el viernes, es el viernes, que tienes que cuidar a los renos. Hay cocido esta semana, Irene. ¿Qué? Hay cocido. No. No lo sé. No lo sé. ¿Qué tienes de menú hoy, Amparo? Si lo hay, yo te lo digo. Pues mira, tengo un poquito de pasta, tengo un poquito de... Ahora, de legumbres, tengo un poquito de... A ver. Tengo costillas a la barbacua. ¿Qué caso? Que las he dejado en el horno. Papá, si me estás escuchando, míralas. ¡Ja, ja, 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 ja! A mí no te quema las costillas. ¿Qué se nos quema las costillas? No, porque las he puesto... No, 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 porque las he puesto a 120 grados y tiempo. O sea, que le he dicho, cuando pite, pues le das un poquito más. Se están haciendo ahí poquito a poco. Como tiene que hacerse, pero estate pendiente, a ver si no quemamos, no estropeamos la... ¿Y qué más cosas tienes? Tengo merluza la romana. Claro. Tengo, ¿qué más tengo? Fileta la plancha. Crema de verduras, creo que hay. Bueno, pues tengo un montón de cosas. Un tuti frío y venía de chocolate. Con fred plana. Y tatata. Tengo muchas cosas, tengo muchas cosas para poder comer a gusto en el fogot, pero que no se estropeen las costillas. No, no. Luis, que no se te quemen. Mi padre para lo del oído está bien. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues acuérdate, si quieren mandarnos preguntas a papá Noel, algo que te interesa mucho, para preguntárselo. Y tú igual. Oye, ¿qué comen los renos? ¿Comen heno, no? Sí, heno, el reno come heno. Se lo preguntaremos. Aquí dos personas pueden saberlo, por supuesto, papá Noel y otro que seguro que lo sabe también es Perico. O sea, cualquiera de los dos se lo preguntarán. Perico, ¿qué comen los renos? Yo a lo mejor me paso también a cuidarles un poco. Porque a lo mejor se puede subir en ellos con los caballos. Te subes en el Rudolf y sale volando, como las brujas. El Rudolf, claro, entrará aquí los... Bueno, pues ya sabes, el viernes venid, estéis todos invitados a ver y hablar con con papá Noel. El lunes que viene el programa. El lunes que viene, claro. El lunes que viene que es San Fermín, ¿no? Claro, el lunes que viene, claro. Podríamos estudiarnos la canción de cinco minutos más para la cuenta atrás. Deberías venir disfrazadas de algo de Navidad. Sí, de papá Noel. ¿Venimos todos disfrazados? De árbol de Navidad. No. No, vale, si tú vienes de... Si tú vienes de Crispy Clans. Que no tengo yo nada después de Crispy Clans. Te vas a afeitar. Si tienes una semana para prepararlo. No, no. Una semana te voy a afeitar, macho. No. Si tienes solamente es un mechón amarillo. ¿Qué pasa? Insistiremos. Sí, yo creo que en el 2022... ¡Hala, guapo! ¿Qué pasa? Yo creo que en el 2022 no se disfrata. Lo vamos a conseguir, lo vamos a conseguir. Sí, sí, sí. Mola mucho. Y desde que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Qué pena que se pase esto tan pronto, ¿verdad? Este randillo. Sí, la verdad que la gente nos está pidiendo que alarguemos el programa, ¿eh? Tenemos que verlo, tenemos que verlo. Pero bueno, lo mucho... ¿Cómo es? Lo bueno, lo poco gusta y lo mucho cansa. Pues, 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 ya está. Pero de nosotros no nos cansan. ¡Ay, que estuvo el otro día la paz padilla! Se me había olvidado contarlo. Ah, que sí, y ha comprado... ¿Sabéis lo que ha hecho? Se ha comprado en cereza de abajo a la casona. ¿Qué dices? En cereza de arriba, perdón. ¿La ha comprado? Sí, sí. Es, joder, se reunió con 50 influencers, cosa que a ti no te hizo. ¿Y no fuiste tú, Irene? No, ¿yo pa' qué? Pues para... A mí no me hizo, ¿qué? A mí me anunció la miel suficiente. ¿La miel? Sí. Vale. Me gusta. No, no, que sí, que vamos. Y yo se la regalé sin ningún... O sea, sin nada. No me hice la foto. Pues debió de reunir a 50 influencers aquí en la casona. Y ahí que la debió de comprar. Pero no serían tantos. Si no fue Irene... No. No, es que sí. O no sería la más importante. Pues no fue Irene. No es importante. Pues sería influencer de segundo nivel. Y sí, para darlo caña a la compra que había hecho. Muy bien. Joder. Qué cosas. Está bueno, mira, es un edificio que está ahí. Pues sí. Sí, sí, oye, todo lo que sea. Mira, todo lo que sea que hayamos. Hombre, todos los famosos hacen burbujitas. Está claro. Irene, que muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias. A vosotros. Acuérdate del lunes que viene ese puntual. ¿Qué pasa? Es que me encanta. Es que me encanta. Yo lo veía de pequeña... O sea, no lo veía de pequeña, pero... Veía cinco o diez minutos cuando empezaba y luego me tenía que ir. O sea, me tenían que irse así a la cama. Entonces yo tengo recuerdos vagos del tío este. Pues sabes si lo recatamos y lo podemos operar. Ay, sí, por Dios. Fíjate. En un ratito... Qué bueno. ¿Qué? Me dice, no, abuela, no has cedido el límite de consumo establecido en su plan 5. En el periodo de la nueva anterior. Y por ello recibo una bonificación de una cota gratis. Amigo, que... Porque si la apuesta con el escudo. Que en un ratito, en un ratito, volvemos otra vez, venga. Venga, chao. Chao. La voz del nordeste de Segovia.